El arte de gobernar ha cambiado en la edad contemporánea. Hoy debemos actualizarnos y entender que gobernar ya no es más visto como el arte de gobernar por una mayoría, sino por más gente como sea posible. En ese sentido, es importante lograr acuerdos en función de integrar a todas las partes de la sociedad para que la toma de decisiones, las políticas públicas, el desarrollo de los problemas sociales sean pertinentes para las necesidades sociales, políticas y económicas de nuestra sociedad. La maestría en gobierno tiene como propósito brindar esas herramientas para que los interesados en lo público, los interesados en el desarrollo de políticas públicas, permitan lograr esos objetivos en términos de mayor transparencia y en beneficio de toda la sociedad.